Muy buenos días, gracias por sumarse. Mi nombre es Tomás Zarlangue, del equipo de agronomía de Pairro y Argentina. En estos próximos 15 minutos vamos a hablar de maíz de segunda en el sur de Buenos Aires. A modo de introductorio vemos algo respecto del clima en el sur de Buenos Aires. En este caso vemos radiación y temperatura a lo largo del año y vemos cómo a partir de marzo se da una abrupta caída tanto en la radiación como en la temperatura con el impacto que eso tiene en los cultivos de verano sobre todo. Otro factor fundamental al momento de hablar del clima y de maíces de segunda y cultivos de segunda en general es el efecto de las heladas. Y acá vemos un análisis hecho por Matías Cambareri respecto de heladas meteorológicas. Eso es cero grados en abrigo meteorológico en la ciudad de Valcarce. Vemos cómo se distribuyen las heladas tempranas y las heladas tardías. Como vemos la media o la mediana ocurre el 30 de mayo. Lo que me interesa marcar acá es la dispersión que hay. En esta serie climática vemos que puede ocurrir a fin de junio esa helada meteorológica fuerte o tan temprano como mediados de abril. Entonces es importante conocer esa variabilidad en nuestra zona. Lo otro que vemos es que no hay una tendencia clara a que estas heladas se estén adelantando o retrasando. Con lo cual ese valor orientativo de media se puede seguir tomando como válido sabiendo la variabilidad que existe como vemos más temprano. otro efecto importante respecto del clima en el sur de Buenos Aires es el efecto de la topografía. En esta foto que tomé prestada de Rodrigo Méndez vemos un paisaje bastante típico del sur de Buenos Aires donde vemos un sector de loma, media loma y bajo. Y vamos a ver el efecto que esto tiene sobre la temperatura y el clima. Acá vemos datos de dos estaciones meteorológicas que la estancia de la Morocha tiene y hace disponible en línea esos datos en una estación en la loma y otra estación en el bajo. Y vemos el efecto para el día 13 de mayo de este año a las 7 y media de la mañana vemos que la temperatura en la loma era de 2,2 grados mientras que en el bajo era de menos 3,4. Este tipo de efecto se da y se da mucho y es importante tenerlo en cuenta al momento de caracterizar un lote, saber qué tipo de, en qué región del paisaje está para saber el impacto que eso tiene en la estación del crecimiento que va a tener ese lote. En la región, como todos saben, los cultivos de fina de trigo y cebada han prosperado mucho y se adaptan muy bien a la zona, con lo cual hoy tenemos cerca de 2 millones o 1.900.000 hectáreas entre trigo y cebada, entre sudeste y sudoeste, que se cosechan orientativamente a partir de mediados de diciembre, un poquito antes, los primeros lotes y se extiende esa cosecha hasta mediados de enero, tranquilamente, dependiendo del año. Atrás de esos cultivos de fina, lo que ha crecido mucho en la zona es la soja de segunda, viene creciendo y está bastante estabilizado. Hoy sabemos que en 2018 la mitad de los cultivos de fina en el sudeste de Buenos Aires fueron seguidos por cultivos de soja de segunda, con rendimientos variables, orientativamente tomamos 1.200, 1.400 kilos como una media, obviamente que eso depende del año, este año que lo tarde se ven cultivos de soja de segunda de mayor rendimiento también, pero también vemos que en muchos ambientes esos rendimientos son muy erráticos. Otro factor importante es que con la soja de segunda más la soja de primera, en muchos lotes, vemos que todos los años hay soja en esos lotes, con el impacto que eso tiene en el balance de carbono y en la proliferación de malezas resistentes, que son temas bastante estudiados y conocidos. Entonces, volviendo un poco a la caracterización climática de la estación de crecimiento para los cultivos de segunda, vemos entonces que el inicio de esa estación de crecimiento se da con la cosecha de los cultivos de invierno y el final, a modo ilustrativo, lo vamos a poner con una fecha de una helada fuerte, una helada meteorológica, como vimos más temprano. Claramente eso no es fijo por todos los factores que vimos, va a depender mucho de las condiciones meteorológicas del año en particular, del cultivo de invierno de que estemos hablando, la especie, el ciclo, la fecha de siembra de la región dentro del sur en la que yo me encuentro y de la topografía, como vimos, el impacto que tiene en las condiciones meteorológicas que pueden ocurrir. Entonces lo que terminamos teniendo son muchas y diversas duraciones de la estación de crecimiento y lo que sería interesante es que cada uno pueda en su lote o en sus lotes trazar una curva de probabilidad acumulada de largo de estación de crecimiento. Entonces vamos a tener algunos lotes donde siempre suele helar temprano y de manera bastante consistente, con lo cual no hay mucha variabilidad. Hay unas situaciones intermedias y hay otras situaciones donde la variabilidad sea muy grande, de algunos años L muy temprano y de otros años L muy tarde. Y esos van a ser probablemente los más difíciles para decidir qué hacer. Hablamos tanto de duración de estación de crecimiento porque los maíces de segunda ubican el periodo crítico en marzo. Al ubicarlo en marzo se da eso con un balance hídrico generalmente positivo, con lo cual normalmente a los cultivos de segunda de maíz les puede faltar agua temprano, pero en el periodo crítico generalmente tienen el agua que necesitan. Entonces eso pone esa parte, si se quiere, en un segundo plano y lo que más nos interesa entonces es la duración de ese ciclo efectivo. Entonces pasemos a hablar algo de ciclos de cultivo de verano para ocupar esa oferta de estación de crecimiento que definimos recién. El ciclo de maíz y de soja es propio de cada híbrido y variedad, a su vez es regulado por temperatura y por fotoperíodo, fotoperíodo sobre todo en el caso de soja, influye mucho en la duración de las etapas. Y a modo general podemos decir que los ciclos completos van a maximizar el potencial de rinde al maximizar el uso de la estación de crecimiento disponible que tienen. En este gráfico de acá abajo vemos como el rendimiento potencial disminuye a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, esto se da para maíz y para soja también. Vemos que esa caída empieza a ser más marcada a partir de diciembre. En este, vamos a ver, gráficamente quería mostrarles el concepto visto más anteriormente. Un ciclo completo que utiliza, en este caso supongamos una fecha de siembra de mediados de diciembre, el ciclo completo está llegando a madurez justo antes de la fecha de primera grada, con lo cual hace un uso máximo de la estación de crecimiento y maximiza para esa situación el rendimiento que se puede obtener en ese ambiente. Un ciclo corto, por el contrario, en esta línea azul, le estaría sobrando estación de crecimiento, con lo cual el rinde, en este caso, es mayor en la curva roja que en la curva azul. Ahora, ¿qué pasa si, en vez de, supónganse, el 15, sembramos el 25 de diciembre, en este caso vemos que el híbrido de ciclo más largo ya posiciona parte de su ciclo fuera de lo que sería nuestra esquemática estación de crecimiento, se corta el llenado por la helada fuerte y ese cultivo va a tener problemas para llenar, como vamos a ver ahora más adelante. En el caso del ciclo corto vemos que le sigue sobrando estación de crecimiento, entonces, la brecha ahí se achica. En algún momento esto se va a cruzar y el corto le va a ganar al largo. Eso se da en la realidad también. Y esta es la razón por la cual el corto va a caer menos que el largo, porque esto ya en algún momento se va metiendo cada vez más en zona, digamos, de helada posterior, cada vez más efecto en el llenado de granos y cada vez, digamos, la caída de rendimiento es más grande. Hasta acá hablamos de rendimiento. Obviamente en el caso de maíz, sobre todo, el tema de humedad cosecha es un factor crítico para definir el margen bruto de ese cultivo, con lo cual este gráfico de humedad estabilización de Ana Jensen, lo que nos muestra es que cultivos que lleguen a madurez fisiológica más temprano en general van a tener humedades de estabilización más bajas que cultivos que lo hacen mucho más tarde. Por otro lado, y ya relacionándolo con lo que mencionábamos antes de una helada que nos corte el llenado de granos, eso lo que nos va a generar es removilización, los granos de esos se van a llenar haciendo uso de las reservas de los tallos, con el potencial impacto en integridad cosecha que puede tener ese efecto. Por otro lado, esos granos que no se llenan bien, muchas veces quedan chuzos, o sea, no se terminan de llenar correctamente, tienen un bajo peso de mil y peso hectolítrico y se afecta mucho a la calidad comercial. En los casos en los cuales los granos se consumen en el campo puede que ese efecto sea secundario, pero cuando queremos, si ese gran tiene un destino de exportación, ese efecto pasa a ser fundamental. Otro factor a tener en cuenta es la presencia de micotoxinas. Cuando ocurre una helada temprana que corta abruptamente el llenado y esos granos quedan con mucha humedad adentro, es una condición bastante predisponente a la ocurrencia de hongos y micotoxinas. Entonces es otro factor a tener en cuenta al momento de elegir el ciclo del híbrido que voy a sembrar para un determinado lote. Entonces lo que terminamos teniendo es una zona de bajo riesgo y una zona de alto riesgo, graficada en este caso con tenis, lejos del fleje o muy cerquita del fleje. En la zona de bajo riesgo vamos a tener, explorar seguramente mejores pisos de rendimiento, menor variabilidad, mejor calidad de grano. Para eso usaremos ciclos más cortos, lotes altos, solo los lotes altos, un límite de fecha de siembra anterior o temprano, con lo cual me posiciona a mí en la zona de menos riesgo. En el otro extremo, gente o casos donde pueden o quieren tomar más riesgo, probablemente exploren mejores techos de rendimiento para hacer mejor uso de la estación de crecimiento. Probablemente algunos años tengan peor calidad de grano y más variabilidad de rendimiento. Eso se va a dar probablemente con ciclos más largos, muchos lotes y límites de fecha de siembra posterior, o sea, jugar más cerca del fleje. Para este abanico de posibilidades que tenemos, tenemos que tener una amplia variabilidad de ciclos para poder ofrecer y poder cumplir esas demandas. Desde la empresa, nosotros ofrecemos hoy en día 38 a 57, que es un modo relativo a 96, con tecnología de Hércules RR, es de los ciclos más cortos que hay en el mercado de Argentina, de maíz. Y por otro lado, 20 a 89, que es un modo relativo a 117, de lo más corto que hay dentro de los templados. Con tecnología Leptra, con el impacto que eso tiene, sobre todo en Isoca de la Espiga, en maíz de segunda en la región. Y se están probando y van a ser comerciales, si todo va bien, a partir del año que viene, dos híbridos, maduras relativas a 99, 99, 46 Leptra, y el P0622 Leptra, maduras relativas a 106, que sería un escalón intermedio entre los cortos cortos y los templados más cortos que hay en el mercado. Con lo cual, pretendemos ofrecer, digamos, ciclos de maíz para todos los gustos. Para cerrar, me gustaría mencionar que hay mucha de esta investigación que está en desarrollo, se dieron los primeros pasos, pero hay mucha y buena investigación en desarrollo en toda la región, con una muy interesante interacción público-privada. Me interesa mencionar los trabajos que viene generando Fernando Ross en el sudoeste, Aníbal Cerrudo en el sudeste, en el unidente grado al Carce, con un proyecto de investigación de maíz de segunda específico sumamente interesante, en el cual desde la empresa participamos a través de un convenio con la Universidad de Mar de Plata. Aprecí está haciendo esfuerzos específicos para maíz de segunda, con una red específica de maíz de segunda, generando muy buena información, y muchos técnicos del ámbito privado que están también generando buena información. Con lo cual, para cerrar, diría que tiene todo para crecer el maíz de segunda en el sur de Buenos Aires y esperamos verlo concretarse en los próximos años. Muchas gracias y abrimos el espacio de preguntas.